Hoy quiero buscarte niña, tenerte y bañarnos en sudor, que tu te me trepes encima, mientras voy conduciendo. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tu me dices si, mami yo te salgo a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego y me llego, algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tu me dices si, y yo le caigo, tu me dices que no, y no te traigo conmigo, pero activate chica, vamos a hacer algo, que hace tiempo que contigo no salgo. Mamita dime, que es lo que dime, si esta bici o disponible, porque esta noche nene está accesible, te voy a buscar en el Berlí de fina a convertible. Y dime tú la hora, que estoy fácil y flexible, que es que quiero comerme esa boquita irresistible, en un lugar no visible, cantándote con música pa' que te motive. En chacleta, mami, sin maquillaje, que el motel va a ser el único sitio que te baje, pero te perfumas bien, un táctil que tú te echas, creo que estoy enamorado, que Cupido suba una flecha, un pote de almorón, un pino pa'l olor, grillado de picaflor, cantándole al amor, un poco de Bob Marley, no woman, no cry, no ate cause everything is gonna be alright, vamos a tratar de pasarla bien mientras se pueda, después de ponérselo cuatro veces se fue a capela, que me da el micrófono, aunque no canta, a ella le gusta, pero a mí me encanta. Si tú me dices sí, mami, yo te salgo a buscarla ahora mismo, donde sea yo le llego, y me llevo a algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, y yo le caigo, tú me dices que no, y no te traigo conmigo, pero activate chica, vamos a hacer algo, no hace tiempo que contigo no salgo. Buscando tu dirección, me perdí la primera vez, ahora llego a tu casa sin el hippie, dime le caigo en un dos por tres. En un dos por tres. En un dos por tres, te monta y te pongo sensible, rápido te enseño mi calibre, te busco la vuelta y te pones terrible, te pones suelta y te crees invencible, a mí, mami, mami, nunca se me acaba el combustible, yo te haré en posiciones impredecibles, sabes que haciendo lo tuyo somos compatibles, pa' vernos siempre hacemos lo imposible. Cucha, saltería irrepetible, yo sé que yo soy tu gatito preferible, que te jale el pelo y te deja ir reconocible, somos adictos al sexo y eso es incorregible. Navegando mi automóvil, hablando con las nenas por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes ve y acá mientras conduzco, dale que te quiero ver. Navegando mi automóvil, hablando con las nenas por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes ve y acá mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami, yo te salgo a buscarlo, lo mismo, donde sea yo le llego a Jimmy P, Llevo a algún escondido lugar donde podamos jugar nuestro juego sexual. Acá dice así. Chenchi y Malvi, con Nievo y Dalmata, oh, en la misma historia, el automóvil, so. Steelworks, con Nievo y Dalmata, ok, ok, si me le caigo en dos por tres, plan B. ¡Gracias!